¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Fallout 4 Y continuamos en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior Después de haber derrotado a una bola de bandidos mutantes Y ahora tengo que ir a reportarme con el maestro Maxon Porque ahora, si recuerdan, ahora pertenezco a este tipo de ejército Soy un perro del ejército y tengo que dar cuentas aquí a este que es el maestre Gracias, gracias, dijo que espléndida labor en donde fui a matar a los mutantes Secuelas de Fort Strong por la hermandad Ha sido un honor luchar por la hermandad Me alegro de que lo pienses, porque la misión no ha hecho más que comenzar Para doblegar al instituto, tenemos que usar todas las armas de que dispongamos A mis soldados les intento ofrecer lo mejor Por eso voy a entregarte esto Las granadas de señales mandarán a tu posición un vertivert cuando necesites transporte aéreo Tira una al suelo Y el vertivert la localizará gracias al humo electromagnético especial que emite Una vez a muerto Usa el mapa del Pip-Boy para interactuar con el sistema de navegación del piloto Que así podrá llevarte a donde necesites Oh, vaya, es como hacer un viaje rápido, pero... Hay lugares a los que no se puede hacer viaje rápido Más granadas, gracias ¿Dónde puedo conseguir más granadas? Yo que tú las usaría con moderación Estos dispositivos son más complejos que una granada de humo corriente Si necesitas más, que te las facilite el supervisor Tegan Ok, gracias Gracias, maestre Les sacaré mucho partido Espero que así sea Estoy seguro de que eres consciente de que Fort Strong solo fue el primer paso hacia la liberación de la Commonwealth Nos espera una misión más importante A las alturas habrás deducido que nuestra llegada a la Commonwealth no fue una coincidencia Estamos aquí por una lectura energética registrada por el equipo del Paladín Dance Según nuestros escribas, la lectura indicaba un nivel de tecnología que solo el Instituto podría lograr En cuanto salió a la luz esta información, tuvimos clara nuestra misión El Instituto y todo aquel responsable de la creación de los SINTS debe ser eliminado Cueste lo que cueste Para alcanzar este objetivo, debemos localizar la sede del Instituto Mandé a los escribas que investigaran meticulosamente la Commonwealth Pero han vuelto con las manos vacías La única explicación lógica es que estén bajo tierra Ahí es donde necesito tu ayuda Pero... yo sé dónde está Yo sé dónde está el Instituto Sé cómo llegar Esquemas de Virgil Quizá conozca una forma Puede que sepa cómo entrar en el Instituto Creo que en esta historia hay algo más de lo que me cuentas Pero por lo que he visto de ti hasta ahora Estoy dispuesto a fiarme Y ahora permíteme satisfacer mi curiosidad un momento Dime por qué tienes tantas ganas de entrar en el Instituto Mi hijo, el misterio, por la hermandad, por mi mujer Yo podría decir que por mi hijo Pero esta gente es del ejército Y ellos nada más ven por sus propios intereses Van a decir, tu hijo, pues me vale caca tu hijo Pero les voy a decir la neta Para que vean que soy sincero Creo que son los que secuestraron a mi hijo El Instituto se aprovecha de los débiles para sus propios fines Juntos les haremos pagar por sus crímenes Me adelantaré e informaré a la supervisora Ingram Dirígete al aeropuerto Y ponte a trabajar en tu proyecto enseguida Ok, ya conseguí ayuda Completado Consigue ayuda para construir el interceptor de señales Completa Completado Opcional Hablar con la hermandad Ya, está completado mi objetivo prácticamente Déjenme abrir el Pip-Boy Y vamos a checar aquí en datos Apoya al equipo de reconocimiento de la hermandad A nivel molecular Habla con la supervisora no sé qué Listo Ahora sí, ponemos eso como objetivo Y salimos por esta puerta Ya, vaya, por fin Les dije que tenía que hacer un par de misiones Aquí con esta gente Antes de poder conseguir la ayuda que necesito para Para esta situación de entrar al instituto No, ya está, me hago bolas Estoy pensando para dónde ir Ahora sí, este es el helicóptero Eh, correcto Porque no quiero que me lleven a dar una vuelta en vano Como la vez pasada Me subo a este especie de helicóptero Que tiene un nombre chistoso No me acuerdo cuál es Pero tiene su propio nombre Uh, por fin Ya se terminaron las misiones De estar aquí con el ejército de la hermandad Y por fin continuamos Retomamos la historia Que es volver al instituto Oye, oye Peloy Oye Peloy Estoy buscando a una tipa Que me dijeron que estaba por aquí ¿No la has visto? A ver, debe estar por aquí Según el radar Según el radar Dice que Sí, de hecho Allí veo el punto Allí veo el punto exacto Aquí está, listo La había perdido por un momento Ajá El maestro Maxon Dijo que me ayudarías Con el interceptor de señales Por lo visto Ahora eres tú Quien toma las decisiones Por aquí, eh Está bien, venga ¿Qué hace tu nuevo dispositivo milagroso? Eh, repetidor molecular Teletransporte ¿Sabías que el instituto Tiene un teletransportador Llamado repetidor molecular? Mira Un repetidor ¿Qué? No ¿Transmisión molecular Por ondas de radiofrecuencia Encriptadas? Es Una idea genial Eso explica Por qué hemos estado Detectando Lecturas energéticas Anómalas Por toda la Commonwealth Por no hablar De cómo hacen Que sus soldaditos De plomo Salgan de las paredes Y este juguetito Te permite apropiarte Literalmente De la señal de retorno En vez de coger Al objetivo Te coge a ti Impresionante No, no, no A mí no me coge nadie A mí no me coge nadie ¿Puedes construirlo? Eh ¿Sabes lo que haces? Todo eso suena impresionante Pero ¿Puedes construirlo? Si puedo hacer flotar Ese montón de chatarra En el aire Puedo hacer milagros Es difícil Aplarar aquí Todos los detalles Pero me parece Que puedes empezar Por construir Una plataforma Reflectora Estabilizada Va a requerir Un cargamento Entero de metal De alta calidad Pero seguro Que hay mucho En el aeropuerto Piezas Todo planeado ¿Puedes darme Una lista De lo que necesitaré Para esa plataforma? Por supuesto Aquí tienes Una lista De todo lo que necesitas También vas a necesitar Una enorme fuente De energía Para poner en marcha El interceptor De señales Uf Ahora voy a tener Que construir ¿Saben? Un detalle Que se me olvidó Un detalle Bastante importante Que se me olvidó Yo creo que voy a tener Que regresar A Arriba A la nave Esta Porque Resulta que Mi Servoarmadura Está destruida Aunque A decir verdad Ahorita no lo necesito De hecho Déjenme salgo Porque Creo que ni siquiera La voy a necesitar ahorita No hay enemigos Alrededor Ni nada Por el estilo Así que Bueno ¿Qué? ¿Por qué no camino? Parece que llevo Demasiado peso En mi mochila A ver Inventario Pues ¿Qué traigo conmigo? Cerrojo De tubo de francotirador Bla 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 Hablando de eso ¿Dónde está mi acompañante? ¿Qué no se supone Que Dance Debería estar conmigo Para todos lados? A ver Vamos a volver a entrar A la servoarmadura Si no No voy a poder caminar Para nada Ni modo Tendré que gastar Más núcleos de fusión Ahorita por lo pronto Pero No pasa nada A ver Hay que checar bien El objetivo En los datos Y dice Nivel molecular Construye La plataforma reflectora Y como la construyo Así de casualidad Hay que seguir El punto en el radar Y ya Es lo único Que voy a hacer Seguir el punto En el radar Y para ese Parece que por aquí No puedo pasar Si por aquí Inaccesible Híjole No puedo abrir Esta cosa Entonces Por donde paso Doy la vuelta Por este lado A ver Creo que sería Por este lado Más bien Por donde tengo Que dar la vuelta Es que miren Ahí está el punto En el radar Al que tengo que ir Pero No sé por qué Están ladrando los perros Ahorita No sé si ustedes Los alcanzan a escuchar Pero Ahorita están ladrando Los perros Y me molestan Me molestan Que estén ladrando Porque yo si los escucho Taller transferir Ok Ya con esto Puedo comenzar A desguanzar Todas las cosas Que estén aquí Alrededor Mira esto es Acero Desguanzar Tengo dos de acero Esto que es Alfombra Tenemos tela ¿Qué es lo que necesito? Es que La lista de objetos Que necesito No me la ¿Qué dice? No, no, no Espérate, espérate La lista de objetos Que necesito Mantén Para abrir el menú Del taller Ok Pero ¿Dónde quedó La lista de objetos? Se supone que yo Le había pedido Una lista De lo que necesito Para construir La cosa esa Pero aquí no me dice Así que Bueno Supongo que tendré Que estar desguanzando Lo que sí escuché Es que dijo Que necesitábamos Acero Así que Eso es lo que voy a Tratar de conseguir Esto es madera No creo que la madera La necesitemos Este bar Tiene acero Y madera Esta máquina Tiene acero 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 Ok Estructuras Especial Esto es lo que Tengo que construir Núcleo de fusión Quitado Ya se me acabó La batería De mi servo armadura Y acabo de gastar Otra cosa más Ahora Aquí supongo Que es donde Tengo que poner La cosa esta La giramos La giramos Un poquito más Así O así Así me gusta Hay que ponerla Completado Construye la plataforma Habla con la supervisora Ve que fácil Que fácil lo hice Que fácil lo hice Oiga Señora Señora de la armadura Ya terminé mi trabajo Ya me puedo ir a casa Ya salí de vacaciones O qué Ok Esa tipa Está hablando Saben una cosa Que lamento mucho De este juego De Fallout 4 Es que se escucha Muy poquito Ustedes no alcanzan A escuchar bien Los diálogos Yo si los escucho bien Pero yo si que ustedes no La neta Si Ya podemos Construir el resto Bien Entonces sigamos Toma una lista De todo lo que necesitaremos Ya sé que algunas cosas Te pueden sonar a chino Así que estaré por aquí Por si tienes alguna duda Ok Explica el teletransportador Construye la consola Construye la antena repetidora Construye el emisor De Pero que No me dejan No me dejan Según las notas de Virgil Hacen falta cuatro componentes Para completar el interceptor De señales Primero Necesitamos una consola De control Para introducir el código Y procesar la señal Esa es la parte fácil Segundo La antena repetidora Eso se corresponde Con lo de Interceptor Del nombre Busca y capta Ok ya me aburriste La neta Si quería que me explicaras Pero Me terminé aburriendo Así que Ya no Ya no quiero que me expliques Ahora ¿Por qué me aparecieron Tantos puntos en el mapa? Yo ya no entiendo Opcional Busca una tarjeta De circuitos En la base militar Ok Todo esto es opcional Porque A fin de cuentas Si ya tengo esos objetos No necesito hacerlo Yo creo que por eso Me indica que es Que es un objetivo opcional Así que voy a regresar Aquí Y voy a checar Si tengo lo suficiente Como para construir Aquí ponemos esto Ponemos especial ¿Qué acabo de hacer? Cancelar A ver Especial Abrimos esto Tengo Esta cosa Consola de control Necesita Scanner biométrico Esta cosa si me alcanza La antena repetidora Esta vamos a ponerla Más o menos Como por acá Vean nada más Que estructuras Me voy a aventar ¿Qué estructuras Me voy a aventar? Esto Creo que esto No lo puedo quitar Debería poder Pero no se puede Los asientos Vamos a desguanzarlos Por si se ocupa Más acero Más acero Dame Dame Y dame Y dame Y esto también Lo voy a desguanzar Creo que ustedes Nunca habían visto Este procedimiento Nunca había grabado Como se construyen Las cosas Aquí en Fallout 4 Pero estoy seguro Pero estoy seguro Que muchos de ustedes Los que ya hayan jugado Fallout O los que ya hayan visto Guías o cosas por el estilo Ya sabrán más o menos De que va esto De la construcción Yo puedo desguanzar Los objetos Que están aquí alrededor Y obtengo Los materiales De los que están hechos Por ejemplo Si desguanzo esto Me da tela Y me da acero Entonces Para conseguir acero Tengo que estar haciendo Este procedimiento Esto me da madera 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 Acero 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 y tela Acero Y veamos Que más tenemos que construir Especial Antena repetidora Ya tengo Emisor de Que Emisor de no se que molecular Y esto ya lo tengo construido Necesito un escáner biométrico Y necesito Una tarjeta de circuitos Entonces si voy a tener que ir A conseguir esas cosas Saben Me voy a salir de aquí Me voy a salir de aquí Y vamos a poner En el mapa A ver Busca la tarjeta de circuitos En las Bases militares En las bases militares Esto es una cosa Construye la consola Este es el opcional Supongo Busca una tarjeta de circuitos En las bases militares Aquí puedo hacer un viaje rápido No Porque no es un lugar descubierto Me lleva Pero Y fíjense que en muchos lugares He conseguido de esas cosas Pero no las recojo Porque Decía yo No debe ser muy importante Pero al parecer Si era bastante importante Busca un escáner biométrico En los hospitales También puedo Venir aquí A buscar Pero como ya saben Que se tarda un montón De rato En teletransportarse A esos sitios Voy a aventarme el viaje Y cuando ya haya encontrado El sitio Pues entonces Comenzamos a grabar En tres En dos En uno Listo Ya estamos aquí Listos Para la matanza Yo ya saqué Yo ya saqué la bazooka De una vez Porque Si afuera había mutantes Afuera del hospital Había mutantes Así que Significa Que adentro También los habrá No tuve que ir Por la tarjeta de circuitos A la base militar Porque vine aquí Con los Minutemen Donde tenía almacenadas Un montón de cochinadas Y entre ellas Circüitería militar Así que Eso me lo ahorré Lo único por lo que vengo Es por el escáner biométrico ¿Ven lo que les digo? ¿Ven lo que les digo? ¡Locos de estos! ¡Ah, caray! ¿No se murió? ¿De veras? ¿De veras no se murió este tipo? ¿Pero por qué? Ahí está Ahora sí Muerto Muerto Me pongo a cubierto Salgo Y Otro menos Y Albóndiga Tú puedes contra ese ¿Verdad? Por favor Dime que tú puedes contra ese Y si no Pues yo te ayudo un poquito No te preocupes Listo Se acabó Me estoy muriendo No sé cómo Pero me estoy muriendo Vamos a ir al inventario En ayuda Tengo por aquí Estimulantes Bien Nos echamos uno Y creo que con eso bastará Uf No tengo nada de munición Ahorita aquí afuera Me gasté la de La de esta Las células de fusión Así que solo me quedan once Para dispararle A este tipo Y se murió Pero no sé quién es el que me está disparando acá ahora A ver tú A ver tú, tipo Se acabaron las municiones ¿Saben qué significa eso? Sí Hay que sacar la bazooka A ver El lanzamisiles Otra vez ¿Dónde quedó? Vamos a armas Lanzamisiles Lanzamisiles Listo Me lo equipo Y vamos a tratar de terminar con esto Lo más rápido que se pueda ¿De veras no le atiné? Desperdicé un misil Pero ¿Qué pasó aquí? A ver Ahí va uno Bien Este sí le atiné A este sí le atiné Tengo armadura Tengo armadura Y aguantaré un poquito Acá no Que no tengo la El misil puesto ¿Pero por qué? A ver Ahí voy Ahí voy Listo Ahora sí Y así no le daba con eso Definitivamente ya iba a ser el colmo Definitivamente ¿Tú qué quieres, hombre? ¿Tú qué quieres? ¿Por qué me estás molestando? Chihuahuas con esta gente Que no entiende No entiende por la buena Yo no los quiero matar Pero ellos Ellos Le echan ganas para que los mate Tomamos agua Y listo Y listo Con esto es más que suficiente Recargamos A ver ¿Cómo le vas a hacer para recargar? En primer lugar Así Ya ni siquiera me acuerdo Con cuál botón se recarga aquí De veras De veras, eh Adiós Otro menos Qué bueno que tengo el lanzamisiles Y creo que falta No Allá viene bajando otro tipo No sé por qué No sé por qué siguen bajando ¿De dónde salen estos? ¿De dónde salen? A ver ¿A ustedes quién los crió? Oh, que la chistosa ¿Por qué no metes el misil Antes de salir? Ahí estás Listo Se acabó Ya no hay nadie Nadie se mete conmigo ¿Me oyen? Ahora sí, denme munición Chapa, munición Chapa, munición ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? Chapa, munición Escucho un sonido No me estoy escondiendo Estoy buscando cosas ¿Sí? No confundas No confundas Quitamos esto Mira En las bolitas de carne También hay Hay cosas útiles A ver Podría entrar por aquí Pero No estoy muy seguro De dónde sea el lugar Al que tengo que Que ir El tipo este Lo escuché por acá arriba Al mutante que habló Lo escuché por acá arriba Así que A ver Aquí no hay nada Aquí no hay nada Subamos Subamos Porque aquí desintegré a un tipo Mira Le quitamos esto Le quitamos esto Le quitamos a este Esto Carne de mutaciervo Creo que ya es todo A este le quitamos Y ya Ahora hay que esperar A que salga el mutante Este loco Y sería todo A ver ¿Dónde está? Lo escucho hablar Pero no lo veo Por ningún lado Miren Ahí ya me marca el punto Que es en donde Se supone que está el Vamos a sacar la pistola Ahí está En donde está El escáner biométrico Así que Me tengo que ir con cuidado Porque en cualquier momento Pueden aparecer los mutantes Y me van a Complicar las cosas Llave fija Ya es todo lo que necesito Vámonos Vente albóndiga Vente albóndiga No andes oliendo cochinadas Esqueletos ¿Cómo le voy a hacer Para bajar entonces? Al parecer me vine Por el camino No, no, no Si es por aquí Si es por aquí Claro que es por aquí Ahora el mutante aquel Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Tengo equipadas Mis granadas A ver Armas Granada de fragmentación Si, aquí la tengo equipada Por si necesito Aventarla No, digo Uno nunca sabe Por si necesito Aventar una de esas Pues hay que tenerla Equipada Siempre Siempre equipada Oh, ya sé por dónde Podría ser Ya sé Vamos a bajar por acá Y tiene que ser Por esta puerta Por esta puerta Si Debe ser por aquí Bueno Parece que detrás De esta puerta Está el escáner biométrico Pero también debe haber Un mutante adentro No, de hecho no De hecho no Escáner biométrico Me lo llevo Está completado Llevamos esta munición Esta también La pistola No la necesito Y creo que es todo Lo que habría que conseguir Por aquí Solamente hay una escoba Pero esa no me sirve Para nada Ahora sí Salgamos de este hospital Del terror Y larguémonos de aquí Perdón, perdón Me dieron ganas De De eructar Por un momento Y tuve que aguantármelo Por educación Porque mi mami Me enseñó a ser educado Ahora Podría seguir buscando cosas Pero saben Ya no me dan ganas Mejor ya larguémonos de aquí Para que hacemos más largo El video Si podemos simplemente Salir de este hospital Y ya Largarnos Bueno pues seguramente Vieron un corte en el video Porque como siempre Fallout 4 Se tarda una eternidad En cargar Y en lo que salía del hospital Y hacía el viaje rápido Hasta este sitio Pues mejor Decidí hacer el corte En el video Porque prácticamente Fueron como 7 minutos De estar cargando el juego Ahora sí Vamos a terminar De construir esta cosa Por cierto Albóndiga está por allí Lo vieron hace un momento No sé si les dije Ya ni siquiera me acuerdo Si les comenté Pero Albóndiga Lo encontré acá En la estación de De gasolina Y me lo traje otra vez Porque estaba ahí solito Y abandonado Junto con Piper O Pepper Como se llame Así que Decidí traérmelo de nuevo Tenemos que construir ahora A ver A ver si me dan permiso Esta consola Que no sé dónde La tenga que poner Igual la tengo que poner Como por acá Yo la pondría De este lado Así Aquí la pondría Listo Construida Y ya tenemos la antena Ahora falta esta cosa Que esta No sé dónde Tenga que ponerla Igual por aquí Igual esta cosa Va por aquí Listo Mira hasta me alcanza Para más Hasta me alcanza Para más de uno Esta cosa Que tengo que hacerle Necesita energía Esto Esto también Necesita energía Ahora ¿Qué es lo que me falta? Chequemos los objetivos A nivel molecular Enciende el interceptor De señales Necesito energía Ahora sí Hay que construir un generador Que no sé si tenga los materiales Para construirlo Pero bueno Defensa Energía Generadores Generadores de energía Este produce Tres rayitos de energía Este produce Cinco Con cinco Es más que suficiente Para darle energía Tanto a esta cosa Como a esta cosa Como a esta ¿Esto cuánto necesita? A ver De casualidad Este necesita ¡Uf! Este necesita cinco Bueno Vamos a construir Esta cosa ¿Qué? ¿Ya no me dejas Construir los generadores? ¿De veras? Ahí está Ahora sí Este es el que da cinco de energía Vamos a ponerlo Como por aquí Más o menos Y el otro Este que Tiene tres Dos A ver Este vamos a ponerlo acá A ver Yo creo que ya con eso Es suficiente ¿No? Yo diría ¿Cómo se conecta ahora esta cosa? Ah Desguanzar Guardar Seleccionar Conectar cable Aquí Bien Ya tiene energía Ahora Ah Conectar cable Ah Ahí está ¿Cómo se le conecta el cable? Así de casualidad ¿Cómo se le conecta? Bueno Creo que a esta sí se le puede Ah ok Es que ya no le alcanzaba a esta la La energía Necesita energía Pero no dice cuánta Necesita energía Pero no dice cuánta Y tú Vas a darle energía a este No sé si era necesario poner tantos En serio eh No sé si era necesario poner tantas de estas cosas Pero bueno Como sea Este ¿Por qué? Necesita energía Pero no tiene Igual le tengo que poner un conector No sé A ver ¿Dónde está su conector? No lo veo por ninguna parte El conector Así que Supongo que esto Vamos a dejarlo aquí Y aquí donde dice conectores e interruptores Mmm Esta cosa Podría ser O esta No O esta Tampoco Oye pues entonces ¿Cuál le tengo que poner para que se Para que se llene de energía esta Esta cosa? No estoy muy seguro No estoy muy seguro Cuál de estas cosas le tengo que poner Pero Bueno Como sea Yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Ya Lo voy a examinar Y ya más adelante Yo lo voy a arreglar Por lo pronto hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Esta cochinada necesita 20 de energía Necesito ponerle más cosas de estas Ni modo Nos vemos la próxima ¡Ciao!